Necesitamos un poco más de estos tipos de eventos por acá en Estados Unidos para que todos los que están haciendo acá sepan más sobre el folclore de México. Mi cultura en mi sangre me da mucho motivo de seguir adelante como mexicana americana. Que se hagan este esfuerzo para traernos un poco de nuestra cultura se agradece. ¡Gracias!